Yo me sentía muy triste Cuando redimido en oración Ya no sabía ni qué decirte Pues el mundo a mí me consumió Y ahí tú apareciste a darme vida Y ahí tú apareciste a darme amor Fuiste tú quien me sacaste esa sonrisa Que nadie en el mundo me sacó Un nuevo hombre mejor que ayer Hiciste en mí con tu gracia y poder Hoy soy testigo y puedo dar fe De que tú existes y digo amén Y ahí tú apareciste a darme vida Y ahí tú apareciste a darme amor Fuiste tú quien me sacaste esa sonrisa Que nadie en el mundo me sacó No soy digno de que entres en mi vida Y aún así tú me restauras con tu amor Me cuidas del mal sin merecerlo Sabiendo que yo sigo siendo un pecador Por eso trato cada día de agradarte Cambiando aquello que antes hice mal Convirtiéndome en una nueva criatura Ya no más carnal Ya no más carnal sino en lo espiritual Y ahí tú apareciste a darme vida Y ahí tú apareciste a darme amor Fuiste tú quien me sacaste esa sonrisa Que nadie en el mundo me sacó Un nuevo hombre mejor que ayer Hiciste en mí con tu gracia y poder Hoy soy testigo Hoy soy testigo y puedo dar fe De que tú existes y digo amén Y ahí tú apareciste a darme vida Y ahí tú apareciste a darme amor Fuiste tú quien me sacaste esa sonrisa Que nadie en el mundo me sacó Un nuevo hombre mejor que ayer Hiciste en mí con tu gracia y poder Hoy soy testigo y puedo dar fe De que tú existes y digo amén Y ahí tú apareciste a darme vida Y ahí tú apareciste a darme amor Fuiste tú quien me sacaste esa sonrisa Que nadie en el mundo me sacó Que nadie en el mundo me sacó